Pues ya, esto es para ti, que tú eres mi vecino, amigo de hace tiempo y siempre nos está apoyando. Ey, se te quiere de gratis. Gracias Rubio, para mí es un grato placer que tú presentes esta canción que yo voy a cantar. De Anthony Río, con Prender María Máxima. Gracias. Buenas noches, mi público. Esta canción es para ustedes. Mucho cariño y mucho amor. Yo la canto porque yo lo siento, de verdad. Fernando, muchas gracias. Sí, señor. Lo nuestro no va a continuar. No nos debemos engañar. Ni tú ni yo no comprendemos. Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Yo sé que me quieres de verdad, y es una dulce realidad, y con tu amor yo tengo el cielo. Pero no sé por qué razón dañar. Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión, con tu altitud o con tu celo. Evito, gente, es convivir, tener hogar y ser feliz, sin tanto amor como este nuestro. Porque dedican su atención. Porque dedican su atención, a darse amor y comprensión, y a soportarse su descuento. Yo prefiero hoy la soledad, que estar contigo y descubrir, que un excesivo amor no es nuevo. Estar como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Estar como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Sé que me quieres de verdad, y es una dulce realidad, y con tu amor yo tengo el cielo. Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión, con tu altitud o con tu celo. Evito, gente, es convivir, tener hogar y ser feliz, sin tanto amor como este nuestro. Porque dedican su atención, a darse amor y comprensión, y a soportarse sus defectos. Yo, el puya, prefiero hoy la soledad, que estar contigo y descubrir, que un excesivo amor no es nuevo. Estar como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Estar como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Estar como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Gracias. Recuerden que ustedes pueden ver esto en YouTube y en Facebook también, en la página de Loren Hernández, Loren Productions 809, el puya.